Chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a Core Keeper, aquí estamos, con la resaca todavía de haber derrotado a Omoroth. Segundo titán, costó, costó mucho, demasiado, pero bueno, ya está, ya está hecho. Esto es una parte de... Mira, boom. Otra más, ya llevamos 29, llevo un ratito buscando por aquí, al final he encontrado bastante, se ha rascado bastante, nos quedan 11. 11 para ya poder localizar el spawn del boss, del tercer titán, el que nos falta. Yo creo que ya si todo va bien, de cara al siguiente episodio podremos enfrentarnos a él o ella, veremos. No sabemos su género, si es género fluido, género no fluido, binario, no binario, monstruil, no monstruil. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡El tornado! ¡Yeah! Nice, qué guapo, es el skill. Aquí aprendimos al derrotar al boss, madre mía, cómo me ha reventado la explosión esa, ¡Dios! Uy, ahí tenemos una pieza más. Acabo de ver. Ahí. Custodiada por esta mariquita. Este escarabajo, como queráis llamarlo. A ver, claramente es una mariquita, ¿no? Venga, esto pa' mí. Dale, llevas, nojete. Vale, otro menos. ¡Epa! Vale, zona distinta y esto. Vale, es una ciudad en desierto o algo así. ¡Oh, no es una pista de carreras! ¡Vamos! ¡Qué guay, tío! Vale, pero igual aquí no encontramos escarabajos, ¿no? Bueno, ya, me voy a Ima. ¡Hasta luego, Lucas! Este ya lo tenemos. ¿Me atacan los enemigos? Sí, entiendo que sí, que me pueden... No puedo pararme. No puedo disparar, yo tampoco. ¡Corre! ¡Corre! ¡No! Ahora, ahora, ahora. ¡Uf! Espera, la pluma, tío, que no sé por qué no la tengo equipada y no puedo hacer el dash. Ahora sí. Mucho mejor. Casi. Vaya. Puntería espectacular. La mía. Ups. Vale, perfecto. Galaxia de Free. Un punto más. Maravilloso. 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 Vale, el bastón lo tengo reparado. No, quiero que lo deje en casa. Qué pena. ¡Ulo, ulo, ulo! ¿Qué es eso? Guapo. ¿Puedo picar? Me imagino que no, ¿no? Vale, ¿cómo entramos? Vale. Ah, por aquí. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Vale. Vale, sí, entiendo que esto es como la zona fúngica en... En la parte esta de... Del bosque. Con enemigos más top, más difíciles. Vale. Tengo bloques. No tengo bloques. Tengo... Sí, tengo unos poquitos. ¡Oh, oh! El huracán. Ese es la leche, tío. Roca de lava. Hay un agujero, vale. ¿O no? Sí. Esto tiene pinta de reventar. De explotar a la cara. Una llave. Llave de cadaxita. Vámonos. Oh, qué guapa esta zona, ¿no, tío? ¿Pasa algo si piso ese suelo? Imagino que sí, ¿no? Que nos quemamos. No, 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 no. Para, yo me pregunto. ¿Este es el nuevo bioma? Es decir, ¿aquí es donde está la solarita o como se llama el nuevo material? Ah. ¿Qué pensáis? Creo que podría ser, ¿no? Bueno, solo hay una forma de averiguarlo y es... Investigando. Si es un material enfocado al sol, digamos, a la luz o algo así, al calor, digamos, tendría sentido que fuese este sitio. Pero no he visto ninguno hasta ahora, ningún material. Y no puedo picarlo con este pico. Bueno, no quiero cruzar por ahí porque voy a palmar. Vale, pues seguimos por aquí. Esto no tiene pinta de dungeon, ¿eh? Esto no tiene pinta de ser una zona en sí. O sea, ¿de ser un nuevo bioma o no? Uf, no lo sé, ¿eh? No lo tengo claro, tío. Podría ser una zona dentro del bioma del desierto, tío. Pero tampoco he visto ningún material diferente. Y tampoco se puede picar la pared, así que sí. Podría ser una dungeon, sí. Vale, pues venga, vamos a descartar. Vamos a continuar con lo que nos ocupa, con la misión actual, que es conseguir las partes del escaparajo. Es que la va... Es que la va... Es que la va... Es que la va... Nos faltan 10 para poder invocar al último titán, al tercero. Vale, nada por aquí. Nada por allá. Ahí tenemos una a la derecha, perfecto. Venga, va. ¡Uh, otra más! ¡Vamos, qué suerte! Venga, a la tercera, ¿por qué no? ¡Uh, agüita! Esto ya es una novedad. Vale. 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 Otro más. ¡Epa! ¡Uh! Venga, tengo presentimiento de aquí hay una... Una piscita más. Vaya. ¡Uh! Corre, corre. Corre, corre. No tengo ganas de enfrentarme a 20 mariquitas de forma simultánea. Corre, corre. Uh, ha subido de ni bien nuestra mascota Perfecto Perfecto Tiene puntos Otrogarle, no, espera, esto era ahí No Yo tengo Tengo uno, ataque a distancia Pues le damos ahí Otra más ¡Epa! ¡Otra! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cinco! ¡Qué guapas las ruñas estas! El templito ¿Esto me lo puedo llevar? ¡Ostras! Pues mola, eh, tío ¿Y esto? ¿Una sandalia? Sandalia carnícola, en efecto Es una sandalia Da, esto ya no me hace falta Esto fuera Y esto sí lo pillamos No, esto no Esto Vale Let's go Otra pieza Parece que están siempre junto a las maniquitas, eh Las piezas Siempre hay una mequita cerca Con un grupo de ellas ¡Otra! ¡Uf! Solo quedan tres Solo quedan tres ¡Yeah, yeah, yeah! Otra más Dos ¡Uf! Vamos muy bien, eh Por eso ya os decía que es mucho más sencillo encontrar esto Que no las conchas Tiro las conchas Entre que el biomas del océano es mucho más complicado moverse a través de él Y que realmente me parecía que le aparecían menos Pues más sencillo aquí, casi seguro, eh Bueno, 100%, para mí es 100% Más sencillo encontrar las piezas de escarabajo Que las conchas marinas para invocar a Omolod A ver, dos más, eh ¿Esto? ¿Esto es solo ahorita? ¿Si no? No sé porque me parecía otro color Más claro Pero sí, sí, lo es, lo es Vale, aquí tenemos una Dungeon ¿No? Sí Uf Casi me pela, eh, colega Casi me pela Otra pieza Solo nos queda una, eh Solo nos queda una ¿Verdad? Sí ¡Oh, oh! ¡Qué emoción! No sé por qué tengo presentimiento de que este boss siguiente se nos va a dar mucho mejor que Omolod No sé por qué Igual luego me arrepiento de mis palabras, eh Y es un desastre Absoluto Pero no sé, tengo esa impresión, tío Que sea el tercero no quiere decir O no necesariamente implica que tenga que ser mucho más duro Creo O sea, no es el boss final tampoco Es un boss más ¡Oh! Ya está ¡Vamos! Igual me hace falta Galaxita Y no sé cuánta tengo Creo que no tengo mucha En realidad Así que voy a pillar Un poquito por si caso Por si es necesario para el crafteito Del cebo De ese boss Igual aquí tenemos 15 No está mal, eh Voy a pillar 5, 10 más Y con eso ya me conformo Lo formo Vale Vale Otra pieza Jolín Ahora me paredes Otra pieza Ya veis, tío Es fácil de encontrar Este material Es fácil de encontrar Venga, una mena Una beta allí bien guay Y ya está Ya me conformo Bueno, ahora picaremos por aquí Mira, cuántas piezas, tío Ahí está Vale Con esto ya, tío Creo Let's go Venga Y tengo piezas Puedo comprarme Sí Voy a comprarme estos Me quedo sin ya El que usamos ahora Recién en el último Así que ya está Reponemos Con 5 a tiro Vale Venga Vámonos Qué emoción Camino hacia el último boss No ¿Dónde está ahí? Pieza mecánica Uy, acabo de usar unos cuantos Pero bueno, debería tener más Y gema antigua Vale Y si no compramos, eh También se pueden comprar Qué más No tengo en serio Se pueden conseguir fácil igual, eh Así que no estoy preocupado Joder, no tengo ninguna En serio Bueno Pillamos pasta entonces Y vamos a ¿Por qué no puedo pillar eso? Vamos a tradear Venga Era este, ¿no? Que vendía Uy No vendía este Quizás El pescado seguro que no Ahí está Eh Ya Ni yo tiene más No jorobes Un pan de este Estaría guay Estoy viendo esto Roca de lava Vale Vale Pum 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 Vale Guay Me hacía falta 20, ¿no? Uf Qué rabia, tío No 20 gemas Pero no he cogido las gemas antiguas ya Ah, 18 tengo Y 20 del otro, sí A ver, tiene que haber seguro en algún sitio Me extrañaría muchísimo no tener Qué raro, ¿no? Gemas, sí Bueno, pues no Esto no podía fabricarlo, ¿no? Vale, pues no pasa nada, oye Ya Vamos a buscar Y listo Vamos Voy a dejar cocinando la galaxita Y nos vamos para allá Bien Pues ya tenemos Rakar El titán de arena Rakar Se va a rajar Eso es lo que voy a hacer El Rakar este Venga Vámonos Bueno, vámonos no Que aparezca Aparecete Vale, bueno Está Uf Está muy cerca de donde Esto ¿Ese es el santuario Es el que vimos una vez? Puede ser Bueno, no está muy lejos, ¿eh? Evidentemente va a ser algo tipo escarabajo Muy bien Pues Vale ¿Qué hace falta para invocarlo? Tengo fibra Tengo tabla Tengo escar... Bueno, creo que lo tengo todo, ¿eh? Fibra Escarlata Escarlata Que puedo hacerme más Fibra Tablón de madera También tengo Juraría Fibra Debe tener chorro Cientos Mira, aquí tengo un poco más de escarlata Tablón de madera Galaxita Estoy justamente cocinando Porque creo que no me quedaba Ah, uh, sí Uy, creo que puedo hacerlo ya, ¿eh? No, me falta el de la escarlata Cierto, me falta la escarlata Me falta un lingote de escarlata Maravilloso, maravilloso Ya está, ya está, ya está Esto dejaremos haciendo Se vaya cocinando Poquito a poco Esto ¿Se puede colocar? Sí Oh, mira Para el siguiente Que venga aquí a vivir a casa Que se quede con eso Eh, vale Ya está Ya está Buah Vámonos Siguiente boss Golpeador Yeah Vamos Pues chicos Chicas Tenemos todo Listo Para invocar a Ra'Akar El siguiente jefe Ya sabéis ¿Qué significa eso? Que aquí termina este episodio Y en el siguiente Nos enfrentaremos a él Ella Un like Un comentario Y hasta el próximo vídeo De Core Keeper Chao 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 Gracias.